Música Música ¡Vamos! ¡Bartelonaaa! ¡Vamos! ¡Bartelonaaaa! Música Vamos! ¡Bartelonaaaa! Mike Tenemos el agua del agua. Tiene fuerza, tiene thứ. Tiene impen. Barcelona, 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 Barcelona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mar está ahí para todos cuando chistea la mañana, cuando acentúas tu canto, cuando pisas con tus botas de goma. Las aguas se han parado en la antihistoria. No ha habido heridos. Las aguas buscan su hueco. Y tú.